El trabajo de los cifes viene condicionado en gran manera por el contexto geográfico y social de la zona que abarcamos. Pensamos que el gran problema de Aragón y de la España interior en general es la despoblación, y esta es una de las señas de identidad de nuestro cife, algo que planteamos como una dificultad, pero también como un reto. La gran extensión geográfica de nuestro ámbito, el estado de algunas infraestructuras y vías de comunicación, así como la climatología, son factores a tener muy en cuenta tanto para el trabajo de las asesorías a la hora de contar componentes de otras ciudades y autonomías, como para los asistentes a las actividades, dificultad que tratamos de paliar descentralizando todo lo que podemos la oferta formativa, utilizando las nuevas tecnologías cuando la banda ancha del territorio lo permite y llevando a los ponentes hasta los lugares más alejados de nuestra sede. Y para todas aquellas actividades en las que es preciso concentrar a colectivos de un mismo perfil en nuestra sede, equipos directivos, orientadores, cofos, mías, adecuando horarios de actividades y ratio exigida para las mismas a estas especiales condiciones. La elevada movilidad del profesorado conlleva que en muchos casos nos encontremos con la necesidad de formación inicial continua y con problemas de planificación. A ello hay que añadir que nuestro CIFE cuenta en estos momentos con una dirección que tiene también labores de asesoría, dos asesores y medio y un auxiliar administrativo. Por ello se hace indispensable adaptar nuestra manera de trabajar a estos contextos. ¿Cómo lo hacemos? Pues adaptando y optimizando los recursos materiales y humanos con los que contamos y potenciando la difusión de materiales y novedades formativas a través de nuestro apartado de recursos online de la página web del CIFE y del Boletín. Para rentabilizar el recurso de ponentes, que sería inviable para un solo centro, ofertamos una formación conjunta a centros con demandas similares. Con la finalidad de permitir la coordinación de centros muy pequeños y para que colectivos docentes puedan reunirse y recibir formación, prestamos nuestras instalaciones. Potenciamos la colaboración con otras instituciones y gracias a ello conseguimos más recursos. Fomentamos la formación entre iguales y ponemos en valor a docentes que se convierten en personas de referencia en sus centros y, por extensión, en otros de la zona. Para acercar la formación sin desplazamientos, impulsamos la modalidad formación mixta, de manera que permita trabajo presencial y online del profesorado. A partir del diagnóstico de nuestras debilidades surgió la necesidad de planificar y desplegar una estrategia para acercar la formación al profesorado. Red de formación, red de información, red de comunicación. La web del centro está estructurada en dos bloques principales, las noticias y la biblioteca de recursos, clasificados en base a las líneas del plan Marco Aragonés de formación del profesorado. En la biblioteca de recursos encontramos dos tipos principales de recursos. Por un lado, los recursos materiales prestables. El contenido de cada recurso está estructurado en tres apartados. Una información general de ayuda, un formulario de solicitud de reserva y un calendario de préstamo. El diseño nos permite cuantificar tanto la evolución del nivel de préstamo como determinar qué recursos resultan más interesantes para posteriormente tomar decisiones a efectos de planificación de la inversión. Por otro lado, encontramos los recursos digitales que elaboramos como resultado en el contexto de cada acción formativa. Existen dos valores añadidos que merece la pena comentar. El boletín de noticias, que por un lado conlleva el análisis, selección y estructuración de la información a partir de diversas fuentes, doceo, educaragón, portal del profesorado, nuestra propia web. Algo muy bien valorado por cofos y profesorado suscrito y, por otro lado, permite evaluar si la información llega o no al usuario final, incluso de forma individualizada, cuáles son los temas de mayor interés y preferencias de nuestro profesorado. En la misma línea, disponemos de resultados estadísticos para saber qué recursos resultan más interesantes. Esta información resulta muy útil para atender las necesidades del profesorado y llevar a cabo una mejor planificación. Para finalizar, queremos agradecer sinceramente la apuesta de reabrir un CIFE como el nuestro, que responde a un criterio vertebrador del territorio. Fue una petición largamente demandada por toda la comunidad educativa de nuestra zona y, aunque de manera oficial fue inaugurado el 26 de enero, queremos abrir nuestras puertas el día 26 de junio para que todas aquellas personas que nos quieran conocer puedan acercarse y redescubrir un espacio de trabajo y encuentro abierto al profesorado.